Alberto Mazzoni, empresario desde Corrientes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estoy con Arturo Curato, la que te manda saludos. Hola, ¿cómo estás Alberto? Ah, hola, ¿cómo les va? Bueno, creía que era Arturo el que hablaba. ¿Cómo andan? Todo bien. Nos mimetizamos, Alberto, hablamos con la misma tonada. Parece que sí, ¿eh? Alberto, contanos así brevemente, bueno, tus abuelos de Piemonte, de la Especia, y cómo has llegado a armar, digamos, este grupo empresario a través del tiempo. Bueno, un poco les cuento. Mi origen italiano, yo no soy italiano, yo soy argentino, mis abuelos eran italianos de parte de padre y de parte de madre, los abuelos de parte de madre eran de Zambuco, que está en Piemonte, y los abuelos de parte de padre eran de la Especia, de Separana, que está en la Liguria. Lugares en los que yo, en su momento, hace muchos años ya, cuando tenía 24 años, visité, una vez que me había recibido en la facultad y fui a hacer algunas prácticas a Europa, visité los dos lugares, y ahí viene un poco mi origen italiano, a pesar de que hoy, ya después de más de 42 años que estoy viviendo acá en Corrientes. Claro, contanos eso, que vos te recibiste licenciado en administración y fuiste a Europa, inclusive participaste en una selección para el IRI y vos después, cuando llegaste a poder aplicar, resulta que eras demasiado joven. No, sí, el tema era así. Yo en su momento, casi antes de recibirme, había presentado un programa económico financiero para hacer una práctica en el IRI, que el IRI es el Instituto para la Reconstrucción Industrial Italiana, pero era joven, tenía 23 años y el IRI pedía entre 29 y 39 años. Yo presenté igual, pasé una selección de 900 personas en su momento, quedé entre los 33 finalistas, pero bueno, pero no ingresé, pero yo ya antes de que designaran eso, entonces había viajado a Italia, y después estuve viajando por Europa, he trabajado en algunas cosas en el Kalevayuken, en Suecia, y algunas cosas que a veces uno, por vivir la vida como joven que era... Como corresponde, Alberto, como corresponde. Sí, o sea, bueno, viví un poco la vida y siempre cuando volví, cuando me puse a trabajar siempre dije que todo lo que había aprendido o lo que había vivido en Europa, para mí fue como una práctica, no desde el punto de vista profesional, propiamente dicho, como administrador o como licenciado en administración, pero fue una práctica de vida que me sirvió después para todo el desarrollo que hice durante todos mis años laborales. Y ahí nos contás el desarrollo que es apasionante, Alberto. No, después, cuando volví de Europa, bueno, fui seleccionado y vine a Corrientes, en un principio trabajé en el Ministerio de Salud Pública un tiempo, por una selección que habían hecho en su momento por el diario Clarín, y después estuve trabajando varios años en sistemas en el Banco de la Provincia de Corrientes, que así se llamaban aquel momento, que hoy es el Banco de Corrientes. Y de ahí me fui desprendiendo y comencé a trabajar en diagnóstico por imágenes, con la venta de equipos de rayos, y después me uní a ACFA en la distribución, y la cual todavía después de 40 años, tengo más de 40, casi 45, trabajando en ACFA como distribuidor de ACFA Healthcare, y bueno, y fuimos trabajando y fuimos agregando otros rubros, porque al principio fue la parte de diagnóstico por imágenes, pero después incluimos todo lo que era la parte de gráfica, toda la venta de materiales y CTP para los diarios y las imprentas, agregamos también la parte de foto, que en su momento llegamos a tener nueve laboratorios color, que bueno, eso con el tiempo y con los celulares y todo, fue desapareciendo prácticamente el laboratorio color, trabajamos también en microfilmación con los bancos, fue un poco el desarrollo inicial que yo tuve durante estos años en esta provincia, que ya soy más correntino que mi origen, que era Buenos Aires. Pero mirá, ahí Alberto, la verdad que vos viviste toda la, bueno, una parte importante de la transición tecnológica, porque entre 1979 y hoy debe haber cambiado los equipos, por ejemplo, de diagnóstico por imágenes, deben haber cambiado varias veces, ¿no? Varios ciclos. ¿Cómo lo viviste? Sí, sí, bueno, lo viví porque en principio yo trabajaba en la parte que, en la parte que era, digamos, manual, que eran los líquidos reveladores y fijadores y las procesadoras automáticas, y eso con el tiempo fue teniendo una transformación, porque primero eran manuales, después vinieron las procesadoras automáticas, que eran procesadoras que hacían el revelado y el fijado en forma automática, y después comenzamos hace ya bastante, como 10, 15 años más o menos, con el tema de la digitalización, que se empezaron a digitalizar las imágenes a través de digitalizadores, que hoy puedo decir que el NEA en general, tanto Corrientes como las otras provincias del NEA, están digitalizadas, digamos, en un 90%, prácticamente ya prácticamente la parte manual no queda, y la digitalización significa que las imágenes que capturan a través de chasis, o sea, los chasis son los que capturan las imágenes cuando uno va al médico y va a hacerse una radiografía, directamente van a una computadora y a través de la computadora se imprimen. Bueno, todos esos equipamientos, que también los vendemos en la parte gráfica a través del CTP, que también se fue digitalizando, son todas las cosas que venimos haciendo durante casi 20 y pico de años, hasta que después empezamos a importar nosotros, en forma directa, un montón de... Nosotros acá hoy, que la empresa... Somos un grupo de tres empresas, que tengo dos empresas acá en Corrientes y una empresa en Buenos Aires, que nos dedicamos a la venta de todo tipo de equipamiento, tanto sea para la parte médica como la parte gráfica. Antes de ir a la parte gráfica, vos me estás diciendo con esto que en el NEA, y principalmente en Corrientes, el nivel de equipamiento sanitario para el diagnóstico por imágenes es entonces actualizado, es moderno, por así decirlo. Sí, sí, sí. En la parte de digitalización, sí, o sea, hemos avanzado mucho y hemos tenido alguna de las provincias que por densidad poblacional, voy a dar el caso de Formosa, por decir una, fue una de las provincias de todo el país que estuvo en un primer momento toda digitalizada, prácticamente un ochenta y pico por ciento digitalizada, que eso hasta en su momento, puedo decir, lo digo con orgullo porque lo generamos con nuestra empresa, fue un tema que hasta les llamaba la atención en Buenos Aires, que una provincia que tiene una densidad poblacional chica habían digitalizado, eso también después lo fuimos trasladando al Chaco, a Corrientes y a Misiones, que hoy todas las provincias están prácticamente digitalizadas, diría un ochenta y cinco, hasta noventa por ciento, puedo arriesgarme a decir. Y estabas contando vos también la experiencia en la industria gráfica, donde pasaste de una técnica de impresión a prácticamente una técnica inmediata, como es la digitalización con las computadoras actuales, ¿no? Claro, bueno, con los diarios pasamos a, hay un gran porcentaje de diarios de la zona que están digitalizados con los equipos que se llaman CTP, que es el Computer to Play, bueno, esos equipos se digitalizan y van con unas chapas especiales. Les tengo que decir algo, tanto sea la radiología, como la gráfica, como la fotografía, la fotografía fue la primera que fue desapareciendo con el avance de los celulares, con cámaras de los celulares, y fueron quedando prácticamente, los laboratorios color fueron desapareciendo del medio, a nivel, hablo mundial, no solamente de Argentina. Y la parte gráfica, también, un poco por toda la digitalización y porque la gente joven prácticamente se maneja a través de los celulares o las tablets o la computación, las computadoras, también los diarios van sintiendo ese cimbronazo. Y la parte médica también. ¿Por qué? Porque todo eso que yo en un principio les decía que era todo manual, después pasó a ser digitalizado, y hoy, con el avance de la tecnología, ya hay muchos centros que están trabajando con los sistemas, en unos sistemas PAC, que se llaman, que son unos archivos, o algunos ya, los más grandes, más que todos se ven en Buenos Aires, más que por un tema, también a veces económico, están trabajando en la nube, o sea, directamente mandan... No ocupan espacio de memoria físico, propio, digamos. Eso mismo. Claro, y vos sos un ejemplo de cómo se puede pasar por esta transición tecnológica en el mundo de la salud, en el mundo de la imprenta, en la fotografía, en cambio saliste, porque salió la fotografía. Entonces, hay un poder de adaptación, en este caso del empresario, muy relevante, que ahora lo lleva, inclusive, a ser él propiamente el importador, y no ser, en cambio, un distribuidor. Claro, en algunas empresas, las menos, nosotros somos distribuidores, y en un porcentaje muy grande, ya estamos importando todo tipo de equipamientos para medicina, porque nosotros no solamente estamos en diagnóstico por imágenes, sino que estamos en todo lo que es medicina, desde vender también jeringas, guantes, yo qué sé, cualquier tipo de elementos descartables, o para para todo lo que sea, en general, de uso hospitalario, y también vendemos equipamiento, como hacer mesa de cirugía, vendemos ecógrafos. O sea, que es verdad, es verdad que los productos que van a la actividad de la salud, están prácticamente exceptuados de las restricciones a las importaciones, o no? Bueno, no, no es tan así, o sea, nos cuesta, como a todos les cuesta, el tema de las importaciones, también nos cuesta con nosotros, si posiblemente sea un poco, un poco más, recién yo acabo de tener una reunión por Zoom, nosotros somos distribuidores de Exxon también, vendemos todo lo que sea plotter y tintas para plotter, y ahí como ser, también estábamos hablando justamente del problema de las restricciones. En medicina es un poco más fácil que la parte para otros rubros, pero en general, todo está un poco complicado en este momento, pero... Bueno, creo que hemos perdido la comunicación con Alberto Mazzoni, ¿vuelve? No, no, estoy acá. Ha sido un quedo, fue un quedo, no hay problema. No, le estaba diciendo que recién, no sé si me escucharon, tuve una conversación, un Zoom con la gente de esto, nosotros también los representantes presentamos acá en toda la zona, tanto acá como en Buenos Aires, y también hay problemas con la importación, pero en general la parte médica digamos que es un poco la más beneficiada porque los temas salud son muy importantes, y nosotros estamos trayendo de todo, en salud, estamos trayendo equipos de rayos también, la digitalización propiamente, equipos digitales también para mamografía, todo lo que sea de equipamiento estamos trayendo. ¿Todo ese equipamiento nuevo que va para el mundo digamos de la medicina y la salud requiere una capacitación específica o son amigables y ya prácticamente con solo entregar el equipo ya entra a trabajar enseguida? No, sí, sí, eso sí, lo que pasa es que bueno, nosotros tenemos en total, entre las empresas, tenemos cinco ingenieros que son los que son encargados de la instalación de los equipos y de darles el paso inicial los equipos como ser acá en la zona voy a dar un ejemplo tenemos equipos en el hospital escuela de acá de Corrientes en el hospital de Goya en el perrando de resistencia son todos equipos estoy hablando de hospitales para no hablar de la parte privada que tienen equipamiento nuestro y que seguimos nosotros instalando y ahora acabamos de instalar mamógrafos digitales tenemos también instalados y bueno, para eso tenemos nuestro personal tanto sea el comercial como el personal técnico ingeniero para tanto sea la instalación como la capacitación de los usuarios Bueno, para cerrar la entrevista que realmente te felicito excelente Arturo Curato la tiene una pregunta Bueno, me alegro de haberte señalado como un ítalo argentino bueno, triunfador como sos y que empujás y buscás permanentemente y siendo versátil llevando de un lado al otro las cosas es decir te felicito realmente por el empuje sos un ejemplo de ítalo argentino Arturo, yo a los dos muchas gracias por habernos contactado ya nos conocemos hace mucho tiempo con vos Arturo pero hay una cosa que es una realidad y es una realidad de nuestro país y del mundo porque no es solamente de nuestro país en nuestro país algunas cosas todavía van lentas pero hay una cosa que es una realidad el mundo cada vez va avanzando y la tecnología avanza y a veces avanza a pasos agigantados así es que nosotros por ahí los vemos en nuestros hijos o en nuestros nietos que ellos ya en algunas cosas manejan como ser los celulares más rápido que nosotros pero bueno nos tenemos que ir adaptando como empresarios a todos estos cambios que nos van llevando el mundo bueno muchas gracias Alberto Mazzoni te saludamos con Arturo y esperamos tenerte de nuevo en nuestro programa muchas gracias un gran abrazo gracias a ustedes y muchos saludos gracias un gran abrazo chao